Bien, revisamos de inmediato el reporte del Minsal a esta hora cuando ya tenemos las cifras de este día jueves 3 de febrero con altísimo número de casos nuevos en las últimas 24 horas, 25.197 era de esperarse. Además, ayer lo decíamos porque todavía se arrastra en algo el desfase del fin de semana y los días jueves siempre aumenta esta cifra. Lo cierto es que los casos activos vuelven a estar cerca de los 120.000, 118.427 y la positividad, si bien cae muy levemente, desde ayer se mantiene en este 23,06% a nivel nacional. Los exámenes en todo caso que se han realizado las últimas 24 horas también tienen una cifra muy alta, rompiendo récord y eso también hace que incida la positividad nacional. Con 137.013 exámenes en las últimas 24 horas y de acá se van desglosando aquellos casos nuevos con síntomas, por ejemplo, 4.486 y aquellos que están activos, que les decíamos, ascienden hoy a 118.427. El número de fallecidos es altísimo, 82 personas, pero también recordar que muchas veces el desfase se arrastra hasta hoy. Ayer había nueve personas fallecidas a causa del virus y hoy repercute también en que muchos de ellos que han sido inscritos aparecen hoy en las cifras oficiales. Vamos a las camas disponibles y lo que tiene que ver con aquellas personas que están ya hospitalizadas. Hay camas disponibles a nivel nacional de 269 personas y las camas que están disponibles también ha bajado en cuanto a esas que se habían reconvertido, 1.798 en la red pública y privada. 4.605 son aquellas que están disponibles, habilitadas 2.128. Las otras que les mencionaba eran de residencias sanitarias. Vamos con otras cifras que tienen que ver con las personas hospitalizadas, los pacientes en UCI 524 y aquellas que están conectadas a ventilación mecánica invasiva hoy suman 400 personas. Y de las camas disponibles, ya les decíamos, ascienden a 269 camas críticas disponibles a nivel nacional. El número de exámenes realizados han sido muy altos en la cifra de hoy, 137.013 y por tanto eso también se va graficando en la positividad de 23,06. En la positividad, la última semana había sido ya muy alta de 20,92% a nivel nacional, pero se mantiene con esta alta cifra de positividad. En atención porque, bueno, ayer se daba a conocer de esta autorización del Instituto de Salud Pública para la séptima vacuna en nuestro país y eso es bien importante porque ya se puede hablar de Moderna como otra de las vacunas que van a estar disponibles. A continuación, ahora depende su distribución también del Ministerio de Salud. La variación de los nuevos casos confirmados a nivel nacional ha sido de 73% y 219, eso en comparación a 7 y 14 días respectivamente con un aumento muy importante. Dos regiones disminuyen los casos en la última semana, pero ninguna, atención, ninguna disminuye en los últimos 14 días. ¿Cuáles son? Las regiones con mayor aumento de los nuevos casos confirmados en los últimos 7 días son Los Lagos, Ñuble, Maule y Bío Bío. De los 35.197 casos nuevos, 30% se diagnostican por test de antígeno y 40% por la búsqueda activa de casos. Vamos ahora a la toma de muestras con las regiones que tienen la mayor positividad de la última semana. Son Coquimbo, Antofagasta, Magallanes y Valparaíso, mientras que Arica y Parinacota tienen la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes. Eso se ha mantenido durante esta semana, seguida por Magallanes, Antofagasta y Aysén. Así es que ahí están las cifras, pero con estos datos bien importantes en cuanto a que la positividad no ha bajado en ninguna parte del país en las últimas dos semanas. Y así lo registra también en este comunicado que entrega a diario el Ministerio de Salud. Hoy hay un reporte presencial cerca del mediodía, pasadita a las 12 y media, y ahí seguramente van a estar desglosando. Porque muchos balnearios, como unas que están en zonas costeras, han retrocedido en el plan paso a paso. Eso tiene que ver con los aforos y cómo se disponen también los encuentros con distintas personas en casas particulares o en los mismos restaurantes, pubs y ese tipo de locales. En cuanto a los decesos, les decíamos, muy alta la cifra de hoy, que se ha entregado por parte del DEIS. Suman 82 personas fallecidas en las últimas 24 horas y ya casi llegando a 40.000 desde que comenzó la pandemia, 39.824. Así que así están los casos nuevos, siguen al alza 35.197 el día de hoy en las últimas 24 horas. ¡Gracias!